Creo que la oportunidad de colaborar con un museo para un artista es muy interesante porque te permite acceder a una serie de elementos que normalmente están vedados a muchos agentes o muchas personas. De hecho, creo que los artistas deberían poder formar parte de esas formas de crear discurso. Precisamente, en este proyecto en concreto, haber hecho papel de trapo, aunque parezca un detalle muy concreto, pero técnicamente con cierta complejidad. Ha sido muy interesante, también por lo que mi práctica busca de la relación con lo material. En específico, ya tenía un interés grande en trabajar con este material. Ha sido una forma de acogerlo y además creo que una forma acogerlo que tenía mucho sentido en colaboración con el Museo del Diseño. O sea, que tiene sentido en el marco de los temas que se tratan en esa institución.